Si estás en desequilibrio, nunca vas a lograr lo que te propongas. Nunca, jamás. ¿Por qué? Porque estás bajo un universo de leyes. Y estas leyes son leyes. Las leyes del universo funcionan a rajatabla. No hay cómo desviarse. No hay cómo encontrar una manera de interpretar esta ley. La ley universal es única. Y ella está actuando en tu vida. Y en la vida de la humanidad entera. Y en la vida del universo entero. Entonces, estás bajo leyes. Y estas leyes tienen un equilibrio. Tú tienes que entrar en este equilibrio. Para que puedas entrar a sintonizar con tu sueño. Bien, entonces, ¿qué significaría este equilibrio del que vamos a hablar el día de hoy? Significaría encontrar, estar frente, arriba de esta cuerda bamba. Más, buscando siempre la calma en medio de la incertidumbre. ¿Por qué? Porque si tú observas nuestra vida, qué aburrido fuera si todo fuera un día igual que el otro. No. Cada día viene con un reto. Entonces, ¿qué hay que hacer? Buscar la calma frente a esta incertidumbre. Y hay que pensar una cosa. Lo único que no tenemos es control sobre nuestro futuro. Lo que tienes es control en ese momento sobre ti para generar el camino hacia este sueño. Más allá, el futuro siempre va a ser incierto. Y esta es la magia de la vida. Tú siempre vas a estar jugando en esta cuerda bamba para ir detrás de este sueño.